El tema de este sábado, la relación entre la alimentación y la salud y fundamentos de una alimentación fisiológica. Nos va a acompañar el doctor Francisco Perona, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires. Te esperamos como siempre a partir de las 14 horas aquí por Canal 7 a Puertas Abiertas. Gracias por ver el video.